El resumen del acontecer más importante de este 30 de marzo, a continuación en Noticiero LPG. Diversos especialistas en derechos humanos opinaron respecto a las vulneraciones que la niñez está sufriendo por las medidas del régimen de excepción documentadas por diversos medios de comunicación. Comparan las acciones de la situación actual con escenas típicas de los tiempos del conflicto armado que muchos salvadoreños aún recuerdan como una etapa dolorosa y trágica que no se debería repetir. Los expertos consideran que las prácticas de registrar niños y adolescentes con uniformes de estudio están violando sus derechos, entre ellos el de la privacidad, y afectarán su salud mental. Además señalan que las acciones son algo discriminativo o estigmatizador, en tanto solo se llevan a cabo en comunidades populosas específicas y no en residenciales privadas. Asimismo advierten que la ley no faculta a militares a realizar tareas de registro, por lo que critican al presidente Nayib Bukele de permitirlo. Al mismo tiempo concuerdan con declaraciones del fiscal general en que las pandillas usan menores de edad para ilícitos, pero deben de realizarse procedimientos adecuados para respetar los derechos de la niñez. El partido Arena ha vuelto a presentar dos iniciativas para combatir la violencia que el país atraviesa. Así lo explicó el diputado Rodrigo Ávila, quien puntualizó que se propone la creación de un Registro Nacional de Grupos Criminales Organizados y Pandillas y la aprobación de una Ley de Defensa Social y Abandono de la Violencia. La primera ley consiste en llevar el control de grupos criminales y la segunda contempla la readaptación y reeducación de miembros de dichas estructuras, permitiendo el abandono de su vida delictiva acompañada por el Estado. Las iniciativas fueron propuestas en la legislatura anterior, pero no obtuvieron los votos suficientes, por lo que fueron enviadas a archivo por la actual Asamblea. Pero el partido de oposición considera que más que criticar o echar la culpa a otros, ellos proponen retomar dichos proyectos de ley. El territorio salvadoreño ha tenido presencia de lluvias en las últimas horas. Según el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, estas se deben al ingreso de humedad proveniente del Océano Pacífico, provocando campos nubosos y lluvias de moderada a fuerte intensidad. De acuerdo con el pronóstico meteorológico, las condiciones climáticas irán disminuyendo, pero se mantendrán en zonas montañosas, costeras y oriente del país hasta la madrugada del jueves 21 de marzo, día que se pronostica volver al ambiente caluroso de la época. La PNC informó sobre la muerte de dos pandilleros de la Mara Salvatrucha en el Cantón Lalajitas, en Morazán. Según el reporte de la institución, agentes policiales realizaban un patrullaje cuando fueron atacados por los criminales, por lo que se dio un enfrentamiento armado, dejando fallecidos a Germán González, alias Correcamino, y Walter Galdámez, alias Guayo. Además se encantaron dos armas de fuego, teléfonos celulares y otras prendas, debido a que el lugar era usado como campamento para reuniones ilícitas. Gracias por informarse con nosotros, los esperamos mañana en este espacio informativo.